El 20% de participación de la población liberteña que interactúa con los simulacros nacionales multipeligro es la cifra que se tiene en este momento. El sugerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de la Libertad, Wilfredo Díaz, lamentó este número que nos da cuenta de este gran ausentismo y de la falta de interés para prepararse ante fenómenos de la naturaleza. El Instituto Nacional de Defensa Civil desarrollará el tercer simulacro nacional multipeligro ante sismos y lluvias intensas, así como peligros asociados en el contexto del fenómeno del niño. Pero la participación de la población liberteña es menor de lo esperado. Solo el 20% interactúan en cuanto a la prevención se refiere. Claro que sí, claro que sí. Es una realidad que hay que decirlo. Es un problema que nosotros desde Defensa Civil, de los gobiernos locales, de la región y de INDECI batallamos para que puedan participar. Te invito a que hoy día 8 de la noche hagas un paneo, una revisión de las principales avenidas y vas a ver que la población en general no participa. Entonces es un trabajo muy complicado. Y luego viene la gran pregunta, ¿no? ¿Estamos preparados para un sismo? Entonces nos preguntan a veces nosotros como gobierno regional o a los gobiernos locales, ¿estamos preparados? Y el problema es que la preparación justamente empieza en casa, ¿no? Tomen conciencia que es importante que estén organizados con su plan familiar, que sepan cómo evacuar las rutas de evacuación, las zonas seguras, tanto internas en casa como externas, ¿no? Es ahí que es la importancia que nosotros sigamos en esta labor de sensibilizar a la población. Pese a ello, el subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de la Libertad, Gulfredo Díaz, señaló que en los últimos simulacros, las intervenciones de las instituciones públicas y privadas han sido de suma importancia, ya que ha generado el espíritu de poder participar. Mira, sucedió algo muy, durante el COVID, algo muy peculiar y muy bonito para el tema de preparación. A través de los colegios, recordarás, capaz los que tienen niños en el colegio, en casa, vieron que se dejó como tarea en el colegio de hacer su simulacro interno en casa y cada familia, cada alumno reportaba con fotos. Fue un claro ejemplo de cómo es el nivel de preparación, ¿no? O sea, tenemos que, desde los colegios, motivarlos, desde las municipalidades, desde las entidades públicas a que puedan participar. Y es mandatorio que todas las entidades públicas y privadas participen de este simulacro. El simulacro se realizará teniendo en cuenta la organización en comunidad en la noche y la evacuación hacia zonas seguras, externas y puntos de reunión establecidos por las autoridades locales y regionales. En Trujillo, el escenario principal será el Centro Comercial Mola Ventura, a partir de las 8 de la noche. El Centro Comercial Mola Ventura